Hola, ¿cómo están los niños de hoy? Las mochilas ya listas, vamos a volar Si fuera más joven, cambiaría el color ¿A dónde iría esta vez? ¿Qué destino sería? Hola, hola Seré lo que esperabas, dime ahora, por favor Hola, hola Seré honesto, dime ahora, seré digno de tu honor Tropezarás y te caerás, de la vida aprenderás La recompensa es grande, simplemente hay que esperar En mi caminar, hoy puedo observar Que los edificios crecieron aún más La gente actúa siempre tan igual Y cuando el tiempo se acabe, ¿qué pasará? El cielo crece y crece ya más Para otras personas se ha vuelto normal Ya todo ha cambiado en este lugar ¿Y acaso nadie lo vio? ¿O fui yo el que cambió? Oh, hola Hola Hoy todos esos sueños los podremos realizar Oh, hola Hola Pues cada día busco mi futuro mejorar Oh, no es tan mal, no es mañana Iré tras la luz que me llama Tu sonrisa viene en mi alma Y en mi corazón Toda esta canción es para mi futuro Dentro de una vida tan normal No hay problemas que hay que superar Y debo intentar Ahorita lo que pasó Debo vivir Se suponía era mejor Oh, hola 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 Acepta ser presente Como tu vida es verdad Oh, hola Hola Podrás vivir dos días Sin jamás dejar de amar Oh, oh Sé tu luz, tu propia guía Que nadie le impida que sigas Vive siempre, cada día Vive sin temor Oh, esta canción Mi pasado les contó Mi pasado les contó Oh, oh, oh Yeah Hola, hola Seré lo que esperabas Y me ahora por favor Oh, oh Hola, hola Soy honesto, dime ahora, seré digno de tu honor Tropezarás y te caerás, de la vida aprenderás La recompensa es grande, simplemente hay que esperar Esta canción, mi pasado es con todo